Se reúnen por primera vez el grupo de apoyo al experto de la financiación autonómica y me han invitado para que esté con ellos y ver un poco qué se va a hacer en estos momentos con la financiación autonómica, que saben que es el tema más importante que nos ocupa. Nos reunimos aquí en las Cortes porque, como saben, en Castilla y León existe un consenso en torno a este importante tema, a la financiación autonómica, que deriva del acuerdo que se firmó en abril del año pasado. Y en ese sentido, ese espíritu de consenso es el que debe presidir ahora todas las negociaciones en torno a la financiación autonómica. Hay un representante por cada grupo parlamentario. Todas son personas que los grupos han estimado que son los que más pueden aportar a este proceso. Y para nosotros lo fundamental, para la Junta de Castilla y León y también, supongo que para el grupo de expertos, porque así lo hemos firmado, lo más importante es que se haga un sistema de financiación que se base en calcular el coste real, el coste efectivo de los servicios. Hasta ahora, esto parece una obviedad, pero hasta ahora no se ha hecho nunca. O sea, nunca en un sistema de financiación se ha hecho una estimación, se ha hecho un cálculo del coste que en cada comunidad autónoma nos cuesta prestar unos servicios públicos que son para todos los ciudadanos españoles. En definitiva, eso es la principal reivindicación o el principal argumento que queremos que se oiga en nuestra comunidad. Es decir, queremos todos que se reconozca que en cada sitio cuesta distinto prestar los servicios. Aquí en Castilla y León, como bien conocen todos nuestro territorio, nos cuesta en muchas ocasiones prestar más los servicios por esas circunstancias que nos caracterizan, como es que tenemos mucha gente viviendo en 2.248 municipios, que tenemos a la población más envejecida que la media española, que está diseminada, que en definitiva llevar los servicios, las escuelas a sus pueblos o llevar los centros de salud o los médicos, pues nos cuesta más. Y en ese sentido, como digo, es la principal reivindicación. Evidentemente, ahora mismo tenemos una insuficiencia en el modelo de financiación. Saben que no nos llega para financiar ni siquiera los tres servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. No les quiero ya ni decir el resto de los servicios que también son fundamentales. Y estoy hablando de que si no hay carreteras, difícilmente se pueden trasladar a los niños a los colegios o a los enfermos a los hospitales. O que si no se hace una buena política medioambiental, pues imagínense lo que son los incendios. Entonces, lo que queremos, por lo tanto, es que el sistema que salga de esa reunión de expertos, que sea un sistema suficiente. Un sistema que garantice los servicios públicos en cada uno de los territorios de España, en este caso, en Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!